Un amor cuando se va, siempre tiene una razón Que se queda y nunca está, y se llama soledad Como sufre un corazón, cuando un amor se va Uno piensa si es mejor, olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Después de ayer, ¿qué más queda en nosotros? Solo el amor, que fue nuestro una noche Todo pasó, y no puedo olvidarte Tu piel, tu boca, vivirán siempre en mí Pensar que ayer, no le daba importancia Cuando te vi, yo buscaba mi juego Pero perdí, porque solo recuerdo Que yo te quiero Y tú no estás No quiero pensar que para siempre te perdí Tengo que encontrar tu juego ahora y ser feliz Hoy comprendo que en el mundo solo una vez Se quiere y es por siempre Solamente una vez Si a México vienes Tendrás un amigo que vive en el barrio Mi barrio querido Que no se te olvide, amigo viajero Mi barrio es Tepito Y ahí yo te espero Tierra de campeones Tierra de campeones De gente valiente De gente que sueña Viviendo el presente Que lindo es Tepito Mi barrio querido Por eso te canto Y nunca te olvido Que me dé la vida Lo que quiera darme Que nunca me quite mi voz Porque quiero cantarle, cantarle Que nunca me quite mi voz Porque quiero cantarle, cantarle Al final del verano Te veré partir Cuando ya no te encuentres ¿Qué será de mí? Al final del verano Tú ya no estarás Te habrás ido tan lejos Que no volverás Porque te quiero tanto Tanto que hoy daría Toda mi vida entera Por sentir que eres mía Porque te quiero tanto Tanto que hoy te extraño Solo ha quedado en mí El sabor de tus besos Y el final de un verano Esta es mi última serenata Con ella Con ella quiero Expresarte lo que siento Pero no llores No hagas triste este momento Tampoco prendas La luz ya no hace falta Anoche supe Que ya estás comprometida No quería verte Pero me trajo este vino Que quema adentro Como quema tu cariño Que ya no es mío Que ya no es mío Que sea un lindo sueño Que sea un lindo sueño No despiertes de él Yo siempre fui tu dueño Sin firmas ni leyes Sin ningún papel Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Si llegas sola Para que llegar Para que llegar Para que llegar Tienes que aprenderá Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Si puedes con cariño, recuerda nuestro amor Que si vuelvo a encontrarte, a ti en mi camino Voy a quererte mucho, yo sé que mucho más Yo no sabía hasta ahora, cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora, lo que es perderse Si te encuentras, muy sola en la vida Debes saber, debes saber, que yo Estaré a tu lado enseguida Con mi querer, con mi querer, mi amor Si supieras, que mi amor entero Es para ti, es para ti, mi bien Desesperadamente te quiero Y te callé, y te callé, lo sé ¿Quién amó más que nosotros? ¿Quién del placer se hizo esclavo? Nosotros, fuimos los locos Nosotros, enamorados Noche a noche, al cielo pido Que nos perdone y nos cambie Y después de tantos rezos Voy enseguida a buscarte La gente, la gente que nos critica La gente, que nos murmura Son gente, que desconoce Del gran amor, su dulzura Sabor, ha prohibido Tienen, el calor De nuestras hijas Sabor, ha prohibido Saben, los besos De tu boquita Si tienes que marcharte No quisiera que lo digas Porque pienso que sería Doloroso para ti No permitas que algún día Encuentres la despedida De esa que a nadie le cae De esa que a nadie le cae Cuando le tocó perder Yo te perdono Yo te perdono Pero no vuelvas A cruzar por mi camino Porque si lo haces Porque si lo haces Y yo no respondo Porque mucho ya he sufrido Y pensar que te quería Como a nadie había querido Y por cosas del destino Y por cosas del destino Ya pasó lo que pasó Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé Que hay entre nosotros Que me separa Cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando Estoy en ti Se hacen eterna ¿Cómo es posible Que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía